ahora 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 ya está ya está ya está lo que ha llegado ha llegado ha llegado arriba y lo cual que yo hola vale de equipos y hay que pintar aquí pintar chicos vamos a ver se puede se puede se puede vamos yo qué equipo soy el rojo yo soy rojo creo vamos pinta 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 vale muchas gracias mi nombre que crema el mapa vamos a ver de todo verde vale hay que ir hay que ir por las que no se ven vamos este es este es este es perfecto vaya por dios tú perfecto 54 lo tenemos aparta ha perdido que no ha perdido el equipo el equipo que ha perdido el morado creo eh toma toma venga venga vale jugadores que se esconden y jugadores que pegan vale yo quién soy el rojo o el verde verde yo creo que soy verde lo admito soy un cobarde no puedo moverme es esto yo que soy verde rojo vale yo soy verde yo soy verde soy un cobarde ayúdame chaval lo admito soy un cobarde pero como se agacha la gente bueno vale 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 ya está estoy un cobarde me tiene que ser otra vez ostia si está muerto está bien chaval a ver por qué me empuja de granja ven aquí chaval ven tú pelea 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 toma 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 quita aquí muere 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 yo quiero ir ahí es verdad dejando� con cuidado con cuidado y los rojos dónde están oh si queda uno ostia la escalera ỏ hijo de tu madre hijo de su madre tú toma askderoso ven aquí te voy a romper las piernas oh tia cuidado cuidado que mueres el lobby eh Hijo de su madre, tú, yo quería ser un amigo No, la noche ¿Qué arma tengo? ¿Qué arma tengo? Quiero una pistola, por Dios, una pistola Hola, chaval La G, la G, la G Hola, hola, qué guapo Toma, toma Hola, qué guapo, esto es Call of Duty, ¿eh? ¿Dónde estáis? Os voy a reventar Yuhuu Aquí antes me han matado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A lo mejor si matamos nos da mejores armas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No veo! ¡Vamos! ¡Le he quitado 20! ¡Vale! ¡Vate, bate! ¿Cómo lo cojo? ¡Uh! ¡Tengo un bate, señores! Vale, cuantas más mates, mejor Y más armas tienes buenas ¿Qué te he visto, eh? ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se van a enterar! ¡Vamos de aquí! ¡Hostia, no veo! ¡Estoy ciego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos su madre! ¡Vamos su madre! ¡Vamos su madre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Se va a escapar! ¡Wow! ¡Le reventa! ¿Qué? ¿Quién tiene la pistola? ¿Quién tiene la pistola? ¡Hostia! ¡Mucha sangre! ¡No! Bueno, eh... ¡Eh! ¡He matado a dos! ¡Ah, no! ¡A tres! ¡A tres! ¡Wow! Yo quería la pistola, ¿eh? ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Alguien tiene una espada! ¡Bueno! ¡Esto es lava escaladora, chicos! ¡Bueno! ¡La que se va a liar aquí! ¡Hola, compañero! ¿Qué tal? Vale, solo pueden salir... Vale, solo pueden entrar 10 personas... ¡Eh! ¡No, hombre! ¿Será que lo sos? ¡Hostia! ¡Se ha caído uno! Bueno, pues se me da la mejor por aquí, ¿eh? Supongo que si te llevan las rocas, mueres. ¡Qué tal, hombre! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Lo siento, compañero! ¡Eras tú o eras yo! ¡No! Va, te golpean con mucho rango, ¿no? ¿No hablas de esto? ¿Es que no es el tío? ¡Hala, hala, 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 hala! Voy a perder, voy a perder, voy a perder... ¡Jopeta! Es fatal, ¿eh? Fatal. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué es esto, tú? ¿Qué es este juego? ¿Qué es esto? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hijo de su madre! ¡Wow! ¡He pasado! ¡Toma, toma, toma, ratas! ¡Qué pasado! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ah, qué! ¡La lava está subiendo! ¡Hostia! ¡Compañero, le he visto quemarse! ¡Rejaré por ti! ¡Ya, es que no! ¡No te dejan entrar! ¿Se puede ser más rat... ¡Hostia! ¿Se puede ser más rata? Bueno... Vale, chicos, aquí esto es suerte. ¡Uy! ¿Entro yo? Ah, pues entro yo. ¿Eh? Vale, Heiden, le toca a Heiden. ¿Nos sentamos, por Dios? ¡Esto es el espectáculo! ¡Me siento! ¡Hostia! ¡Qué primecia! ¡Por Dios! ¡Ay, yo soy el siguiente! ¡Ay, yo soy el siguiente! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Dale botón, por Dios! ¡Uy, va a morir! ¡Dos, uno! ¡Y...! ¡Hijo de su madre! ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca! ¡Dios! ¡Al, al rojo! ¡Uh, uh, qué suerte! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Que me ha echado! ¡Me ha echado el juego! ¡Será desgraciado! ¡Ve, mira! ¡Yo qué suerte he tenido! A ver, me siento, me siento ya a mirar. ¡Buah! ¡50 a 50, ¿eh? ¡Este tío! ¡Uf, uf! ¡Me ha desgraciado! ¡Dale, dale, dale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dale! ¿Me queréis dejar tranquilo? ¡Joder, la gente! ¡Qué idiota es! ¿Me queréis dejar tranquilo? ¿Por qué le pasa a la gente? ¡Uf! ¡Tres, dos! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Vale, pues, ha muerto! ¡Uf, tío! ¡Me echame que... ¡Uf! ¡Hemos pasado, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, que ahora está en la carrera! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que golpear a los otros jugadores con el bat! ¡Creo! ¡Fu! ¡Madre mía! ¡Dura, locura, padre! Vale, he llegado ¡Mira, mira, mira cómo son los puntos! ¡Mira cómo son los puntos! ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Quita aquí, hombre, esto mío! ¡Ah! ¡Qué susto, malo! ¡Qué susto! ¡No! Yo tenía 41 puntos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hijo de su madre! ¡Madre, tú, ojalá se muera! ¡Hay dos, eh! ¡Eh, pero, eh, eh! ¡Están haciendo equipo, eh! ¡Hijos humanos! ¡50 puntos, 50 puntos! ¡Ida aquí! ¡Hijos de...! ¡Joder, cuesta muchísimo, eh! ¡Qué raíz, hombre! ¡Eh! ¡No puedo saltar! ¡Oh, gracias! ¡Me ha desmullado! ¡Jupeta! ¡No! ¡Era cabrón! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Uh-hú! ¡Tenés el lugar, chicos! ¡Tenés el lugar! ¡Ven un marco al principio! ¡He conseguido un montón de puntos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, rata asquerosa! Vale, eso es lo de la corona. Hay que mantenerla cuanto más mejor, ¿no? ¡Ah, no! Vale, ni idea. Ya da igual, yo me subo. No, no entiendo. ¿Yo tengo la corona? ¿Qué es esto? No entiendo este juego. ¡Pá ti el palo, pá ti el palo, pá ti el palo, pá ti el palo! ¡Dijo su madre! ¡Ven aquí, rata asquerosa! ¡No, no! ¡Voy a perder, voy a perder, voy a perder! ¡No! ¡Se me da fatal! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Haga, nada, nada, nada! Los 39 millones. Pero es que no es tercero, eh. Nada mal, eh, nada mal, eh, tercero. ¡Gigi, para hacer la primera partida, Gigi! ¡Gigi, para hacer la primera partida, Gigi! ¡Mira, gente! ¡Guci, para hacer la primera partida, Gigi, con el libro!